¡Adiós! Iniciamos el clima en corto con el pronóstico del tiempo y los avisos para México este lunes 1 de abril. Hoy se presentan varios sistemas meteorológicos en México, pero el frente frío número 43 y la novena tormenta invernal destacan por su paso sobre el noroeste y norte del país, generando efectos de alta severidad inclusive con posible caída de nieve. La atmósfera se tensa y las temperaturas descenderán. El impacto exacto y la severidad de estos eventos crean una incógnita que será desvelada. El frente frío número 43 y la novena tormenta invernal se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, provocando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias fuertes en estas regiones. Se anticipa posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, el norte de Durango y Sinaloa, Sierra Norte. Se esperan vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, de 80 a 100 kilómetros por hora en Zacatecas y de 70 a 80 kilómetros por hora en Sonora y Aguascalientes, acompañados de tolvaneras. Se prevé un oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. La corriente en chorro subtropical y el frente frío número 43 interactuarán con una línea seca y con aire cálido y húmedo del Golfo de México sobre el noreste del país, generando lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se pronostican vientos muy fuertes a intensos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Coahuila, y rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se espera viento de componente sur, surada, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Veracruz y Oaxaca, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, junto al ingreso de humedad del Golfo de México, Océano Pacífico y del Mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a 40 centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, el sur de Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México, y el Estado de México, ambiente fresco y frío en zonas altas que rodean al Valle de México durante la mañana, por la tarde, ambiente cálido a caluroso, viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 14 a 16 centígrados y la máxima de 29 a 31 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 5 a 7 centígrados y la máxima de 24 a 26 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado ha nublado durante el día con chubascos en Baja California y Baja California Sur, ambiente matutino fresco en Baja California Sur y frío a muy frío con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California. Por la tarde, ambiente fresco atemplado, viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en la región, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península. En el Pacífico Norte, cielo nublado durante el día con lluvias fuertes en Sonora, las cuales podrían originar deslaves del terreno, encharcamientos e inundaciones, así como chubascos en Sinaloa. Durante la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla y frío a muy frío con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora y la Sierra Norte de Sinaloa. Por la tarde, ambiente fresco atemplado en Sonora y cálido a caluroso en Sinaloa. Vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Sinaloa. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente extremadamente caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en la región. En el Golfo de México, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Tamaulipas. Sin lluvia en Veracruz y Tabasco. Por la mañana, ambiente templado, así como fresco con posibles nieblas al amanecer en zonas serranas de la región. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Tamaulipas. Además de viento de componente sur, surada, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Veracruz. Para el sur del país, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Oaxaca y Chiapas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Guerrero. Por la mañana, ambiente templado, así como fresco y con bancos de niebla en sierras de la región. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de componente sur, surada, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Oaxaca y de 40 a 60 kilómetros por hora en Chiapas. Además de viento de dirección variable de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Guerrero. En la península de Yucatán, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Quintana Roo. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente templado por la mañana y por la tarde, extremadamente caluroso en Campeche y Yucatán. Viento de componente sur, surada, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias fuertes en Chihuahua, las cuales podrían originar deslaves del terreno, encharcamientos e inundaciones, además de lluvias aisladas en Durango, Coahuila y Nuevo León. Ambiente fresco por la mañana, muy frío a gélido en sierras de Chihuahua y Durango, con posible caída de nieve o agua nieve en sierras de Chihuahua y norte de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, además de extremadamente caluroso, en el oriente de San Luis Potosí. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Durango. De 80 a 100 kilómetros por hora en Zacatecas y de 70 a 80 kilómetros por hora en Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, todos con tolvaneras. En el centro del país, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles nieblas en zonas serranas. Ambiente caluroso por la tarde, así como extremadamente caluroso en el sur de Morelos. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.